Viene Beltrán, va Beltrán, sigue Beltrán, Borré por adentro, Álvarez que no llega, pégale como viene, Alcinelli, golazo, goool, 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 golazo de River, Alcinelli señores, River 3, de Pro 0. Ahí cuando volaba la pelota ya Berico lo había visto el gol, por eso le pidió a Ancilleri que le pegue de primera, perfecto lo de Ancilleri, perfecto lo de Ancilleri, abriendo bien el pie, agarrándolo bien de costado la pelota, no quitándole la vista nunca.